¡Muy buenas! Estamos aquí con Marta Relaño, campeona de Adrenaline. ¡Muy buenas! Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, primera pregunta que te hago. ¿Cómo fue la carrera? Obstáculos, recorrido y demás. Vale, pues fue una carrera bastante rápida. Eran solo 5 kilómetros y algo. Bueno, empezabas ya directamente, la salida era con dos ruedas y tenías que hacer un recorrido de unos 600 metros y ya dejabas la rueda y seguías, te metías como en un canal que eran también como otros 600 metros. Y ahí andando, corriendo como podías, hasta que al final acabo nadando y parece que fue mejor. Y bueno, luego ya salías del agua, te encontrabas una reptada bastante larga y luego unas pozas que había que pasar primero. Eran como 6 pozas o así con una garrafa. Luego ya soltabas la garrafa y tenías otras 6 pozas. Eso sí, no tenían agua, por lo menos. Bueno. Pero se hicieron, se hicieron durillas, sí, sí. Sí, sí, por eso. Y ya pues llegabas a la zona del recinto ferial, que era donde estaban, había, estaban concentrados los obstáculos, que era un poco más rollo duelos, a lo mejor, cuando se ven así, esas carreras tipo duelos, pues que son así con zigzag y mucha carga, obstáculos. Sí que estaba ahí el stairway to heaven, la escalera al cielo, ya estaba ahí también de suspensión, era así lo que más podía tener dificultad. Había un weaver también, y lo que te digo, cargas, volarlas, piedras, neumáticos, había un obstáculo muy chulo también que era de deslizarte por la deslizadera, que sí. Pero si caías a una poza que era imposible salir de ahí, o sea, a mí me costó la vida salir de esa poza. Y nada, luego ya pues seguías con más pozas y acababas con un equilibrio, una red, y ya llegabas, había como un kilómetro o así más o menos, y ya llegabas a la plaza de toros, donde estaba la chicha, lo que me gustaba a mí. Sí, ahí te encontrabas ya con un combo bajito de top holds, que era bajito de verdad, que incluso yo si me estiraba, me daban las piernas, o sea, que no se podía pasar estirado. Tenías que ir en congestión. ¡Ay, qué gracia! Vale, vale. Y bueno, luego había otro combo bajo, que ese sí que era sencillo, eran simplemente dos barras que tenías que pasar de una a otra, el rollo koala. Y luego estaba el rocódromo, que lleva ahí disgustos a algunos. Y ya pues si conseguías pasar el rocódromo, tenías las velas, que tenías que engancharlas con un... tenías como que pescar, ¿no? ¿Ninja Paul? Sí, Ninja Paul, sí. Y bueno, pues luego ya el último, bueno, penúltimo obstáculo, que eran tres agarres de top holds, y el triángulo que tenías que bajar, suspenderte bien abajo, y volver a subir, y ya tocar campo, ¿no? Y acababas con una rampa, que yo, que no soy el que no me gustan las rampas, pues esta me gustó, he de decirlo. Sí, porque parecía bastante alta, pero luego se pasaba bien. Tenía bastante curvita y me gustó la rampa. ¿Cómo la viviste, la carrera? Pues a ver, yo la verdad que me decepcioné un poco, me dio así, porque cuando llegué resulta que era la única chica en élite. Ah... Entonces, bueno, dije, pues nada, pues compito con las de grupo de edad, por lo menos me pico así un poco, ¿no? Y hago, yo dije, bueno, pues salgo a tope, como si fuera, como si estuviera compitiendo con más chicas y a hacer un entreno de calidad. Y bueno, pues la verdad que salí a tope, y ya desde el principio me puse en cabeza, que yo no suelo ir en cabeza nunca, o sea, y más cuando es salir con unas, con dos ruedas. Entonces, pues nada, ahí que iba yo a la primera y la verdad que seguí así bastante. Luego me pillaron un poco ya en las pozas y tal. Y ya cuando llegamos al stairway, pues ya lo pasé sin problema. Y ahí sí es verdad que tuvieron un poco más de dificultad las otras chicas. Y ya pues seguí hasta la Plaza de Toros, que claro, ya yo estaba pensando, qué raro, que no viene Luis a verme, porque siempre viene a verme. Algo ha pasado, esto no es normal, y ya claro, llego a la Plaza de Toros y les veo allí, todos atascados en el rocódromo, y digo, bueno, pues a ver, ¿qué pasa? ¿Algo haces a Luis? Sí. Vale, pobrecito, pero a ver. Ya. ¿Luego hubo piquete, te he ganado? ¿O algo de eso? Esta pregunta no suele ser, pero... Sí, sí, había ahí recta chineo. No volverá a pasar muchas más veces, o sea, tenía que aprovechar. Sí, fue la verdad, no sé, no me lo esperaba para nada, o sea, llegué a la plaza y vi que estaban ahí todos en el rocódromo y dije, bueno, no sé, voy a probar. Y ya de esto que empiezo, no sé, yo lo pasé sin problema, la verdad, pero también, a lo mejor es... Por tener las manos tan chiquititas, yo creo que ese tipo de rocódromos me benefician. Porque yo creo que lo paso más fácil, a lo mejor, o al pesar menos, no sé, o también que se me dé mejor. Bueno, pues el caso es que empecé a pasarlo y ya cuando voy por mitad del rocódromo, la gente se empieza a emocionar, empiezan a aplaudirme y ya cuando ven que consigo pasarlo, bueno, aquello fue, se vino todo el mundo arriba, me empezaron a aplaudir. Y yo digo, bueno, claro, se ve que llevaban tanto tiempo ahí, viendo que no consigue pasar ningún chico y de repente llegué yo y lo pasé, pues bueno, pues fui ahí la campeona de la plaza de toros. Esto que suena es el gato, que no tiene otro momento, no sé si se escucha. Sí. A mi gato arañando una caja, ¿no tienes otro momento? No, no tiene, eso es cuando ellos quieran. No, agua en la leche. Bueno, es que me ha distraído, es que ha empezado a montar aquí un escándalo, no sé si se ha escuchado. No, no, no se ha escuchado mucho. Tres cosas buenas, tres cosas malas. Vale. Para ir abriendo boca. ¿Que empiezo por? Buenas. Ah, vale. Bueno, pues buenas. Además, que tenía bastante suspensión, que es lo que a mí me gusta, y sin penalizaciones, que yo soy anti-penalizaciones, ya sé que tú eres pro-penalizaciones, pero a mí no me gustan. Y otra cosa, o sea, en la anterior edición, en Arbuniel, bueno, hubo otra en My Gym, pero no fui, en la de Arbuniel, resulta que a las chicas nos acortaron los obstáculos. O sea, el rocódromo, era simplemente hacer el race, que era una tontería. Y esta vez no, esta vez había que hacerlo entero, y eso me gustó. ¿Qué más? Luego, bueno, mejoraron la seguridad, o sea, sí que, porque la anterior edición también fue algo así, que quedó un poco en el stairway, si te caías te matabas. O sea, y esta vez no, esta vez había bastante colchón, un colchón gordito. El weaver igual, lo rebajaron la altura, porque es verdad que era un weaver bastante alto, esta vez le cortaron las patas, y se quedó bien. Y luego, pues el hecho de acabar en la Plaza de Toros también, yo creo que te da esa, da la oportunidad al público de poder ver ese final de carrera. Y pues ya te digo, cuando pasé el rocódromo, ya fue el subidón de todo el mundo aquí aplaudiendo, como si hubiera hecho yo ahí la proeza del siglo. Y ya todos pues animándome hasta el final, hasta que entré en meta, y bueno, estuvo bastante bien. Bien, bien, y tres cosas malas, tres detalles a corregir, o tres rajadas. Sí, sí es verdad que, bueno, hubo algún problemilla con algún obstáculo, que hubo que cambiar ahí en el último momento, porque, bueno, se había currado un PEG, que se lo había hecho nuevo, y entonces no tenía, no había probado bien los palos, y resulta que los palos no entraban bien en el PEG. Y su idea era poner el PEG, y después del PEG los triángulos. Y entonces, bueno, pues hubo que hacer ahí un reajuste en el último momento, cambiando top host del combo para ponerlos ahí, y, pero bueno, al final quedó un obstáculo chulo, y si es verdad que, a ver, retrasó la salida, y con el calor que hacía también ya, pues, eso también pues fue un punto negativo. Pero bueno, cosillas a mejorar, que ya sabes, para otras ediciones. Bien. ¿Qué más? Faltaba algún voluntario en algún obstáculo, y luego no sé qué pasaría, se despistaría el chico que tuviera que estar ahí o lo que fuera. Y sí que fue ahí un poco, fue un poco lioso en algunos tramos la carrera. Y diría también que fue un poco cagadilla. O sea, no poner una campana en el rocódromo. El tener que superar la línea, que además era superarla con los dos pies y caer al otro lado, que también es lo que creo que dice la normativa, que tienes que superar la línea por completo. Pues ahí también, si hubiera habido una campana, yo creo que... Sí, hombre, creo que... Porque el problema era que tú ibas de lado, y entonces si llegabas muy justo a la última letra, pues era difícil caer justo al otro lado de la línea, sin tocar la estructura. Entonces, bueno, pues ahí una campanita, a lo mejor. Buen detalle a tener en cuenta, sí. Bien. Pues nada, hasta aquí resumidos Adrenaline. Muchas gracias por este ratito y nos vemos en dos semanitas, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues ya estamos, aquí nos vemos. Pues aquí nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Muy buenas, estamos aquí con Juan Cri, campeón de Adrenaline. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. Todavía no lo creo, pero bien. Primera vez en el canal, oye. Tampoco ni tan mal. No, todo lo que salga bien. Primera pregunta que te hago, ¿cómo fue esta carrera? Pues la verdad que muy bien. Me gustó mucho lo que el recorrido estuvo bien, muy cortito. Vamos en punto de vista, demasiado corto. Pero no te dejaba correr porque la acumulación de obstáculos, mucha carga, que está muy bien. A uno le gusta más, a otro menos. Está bien, cada uno pone su marca y sus cosas. Y la verdad que estuvo muy bien porque en todo momento había una intensidad bastante alta y al hacer el recorrido tan pequeño, pues la verdad que se hizo un poquito dura en ese sentido. Vale. ¿Cómo la viviste? Pues la viví con... A ver, recientemente falleció un amigo mío y desde entonces un poquito toca a este porque era muy, muy, muy buen amigo mío. Y he decidido, pues bueno, he decidido lo normal, ¿no? He homenajeado a mi amigo en dedicarle por cada carrera que dé el primero, que dé el 24, que dé el 30. Porque siempre me ha animado, siempre me ha acompañado y siempre me ha estado apoyando. Entonces, el anterior también lo hice bien, en la Badajoz Rey. Y le dediqué el duelo, el triunfo en los duelos. Y estaba muy emocionado, con muchas emociones. La otra me cogió de muy raro. Y esta la verdad que la he vivido con mucha emoción. Y aparte, mi colega Jesús, del mismo equipo Inficio, de aquí de Utrera, que somos los dos, fue segundo. Pues imagínate, fue impresionante lo vivido. Qué guay, qué guay, qué guay. Entonces, ¿tres cosas buenas, tres cosas malas? ¿Tres cosas buenas? Por lo buenas, pues yo creo que la distribución de obstáculos me parece muy buena. Me gustó muchísimo. Después, me gusta mucho la traca final, que los pongan en un sitio donde la gente y el público pueda verlo, tanto tus familiares como la gente para conocer este deporte, que este deporte muy bonito, este debería de conocer. Y no sé, la otra cosa buena, pues no sé. No tengo que decirte, me he quedado pillado en la tetera. No, quédate con eso, con esa buena idea. Sí, obstáculo, me gusta, a buen ambiente, te podría decir, y lo mejor que mi compañero ha compartido conmigo. Bueno, pues ya está. Pues vámonos a por las malas. Las malas, quizás las más malas, por poner algo, que no me gusta decir nada malo de nadie ni nada, pero creo que tiene que ser una crítica constructiva. Creo que el balizaje. El balizaje que había varias dudas en el recorrido y el balizaje sí que te cama un poquillo. Lo que pasa es que los voluntarios más o menos te iban guiando y el delante no le perdías tú mucho la vista y, mira, y podías seguirlo. Pero bueno, si se equivoca el delante, nos equivocamos todos. Pero bien, el balizaje ha sido un poquito de error. Después, la segunda, el retraso, que esto le pasa en casi todas, pero el retraso que estás ahí, que estás calentando y que no, y 10 minutos, y 15 minutos, y 20 minutos, y bueno, el retraso, por decir algo. Y la tercera, quizás más importante que el retraso, que los últimos obstáculos, pues no lo habían testado y un error que creo que no se debe de cometer, que es un obstáculo que ya está montado y demás, cuando va a empezar la carrera, 20 minutos de la carrera, que no está bien montado o no han caído en algún desperfecto, este era un palo que no entraba dentro de los pueblos de Perpoa. Entonces, es algo que hay que evitar. Bueno, detallito que seguro que apuntan para la próxima. Espero. Yo que sé. Bueno. Bueno, se dieron cuenta, pero bueno, un detalle. Después se hizo el obstáculo muy chulo y muy divertido, la verdad, me gustó mucho. Yo voy a decir una cosa buena. Pues, aparte, como lo estoy viendo, por eso. Yo a Edu le doy mucha caña con las medallas. Como que sin más, ¿no? Pero joder, el trofeo está bonito, ¿eh? Sí, mira. Es muy chulo. Me gusta un montón. Sí, sí. Es muy guay y el dibujo es espectacular, levantando el mundo. Me gusta muchísimo, es muy guay. Sí, sí. Es muy guay, me gusta mucho, está muy bien. Yo soy muy crítico con esas cosinas, porque hemos flipado de las medallas, pero joder, el trofeo es muy bonito. Nada, Juan Cris, muchas gracias por este ratito. Espero que se lo diga más veces y nos vemos. Espero en la próxima que te vea sin saludarte. Venga, perfecto. Muchísimas gracias a ti por dar con este deporte, que la verdad que es muy bonito que entre todos hagamos que esto se consiga hacer deporte federal algún día. Pues eso. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.